¡Amen a Dancer! Team, el gallinazo, el equipo que no juega, el nuevo concepto en team, que les quede claro. Your master ball's down, your master ball's down, it's your dance, it's your dance, it's your dance. ¡Ay, ay, mamá! ¡Ay, ay, mamá! ¡It's your dance! ¡It's your dance! ¡It's your dance! ¡Music! Orangel Guevara les está presentando Team, el gallinazo de Ciudad Guayana y Joaimá. They down here went crazy, I say they went crazy, Haitian dance, Haitian dance, Haitian dance. ¡Ay, ay, mamá! ¡Ay, ay, mamá! Haitian dance, Haitian dance, Haitian dance. Más music En los controles DJ Ricardo José DJ Baker DJ Baker Demander Me Demander Me Music hot, you ain't getting up You jump all day, you take it never stop Session vibe, it's really getting wild Everybody in the conga sky Bump and white, bump and white Any conga light, conga light Bump and white, bump and white Any conga light, conga light Make your body move to the groove Bump and white, any conga light It's just party time, time to wipe Bump and white, any conga light It is a really crazy festival Bump and white, 50,000 party animals People come from countries far away Help us celebrate Katoomba day Bump and white, bump and white Any conga light, conga light Bump and white, bump and white Any conga light, conga light Make your body move to the groove Bump and white, any conga light It is party time, time to wipe Bump and white, any conga light 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 Está mezclando DJ Cristian Jesús Es quien controla la música que te gusta Es quien controla la música que te gusta Vacilen con el team del momento Team El Gallinazo El equipo que no juega ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Mi muchacha, mi señorita, yo te quiero por mi amigo ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Como, como un baile en mi lomba, disfruta el son de mi banda Vente con mi ritmo, ya la música está aquí, el calor contagia si tú, tú, es muy fácil Soltar el impulso de vivir y sentir, explotan las ganas de las hojas san martín Toma, toma, huye, huye, toma, toma, huye, huye, ¿por qué no te sigue? No te quedes, no te quedes, no te quedes sin bailar No te quedes, no te quedes, una vuelta un paso atrás Si tú quieres bailar bien, hoy es hogar Lumba buena pa' bailar, goza mi salsa Baila, baila, baila Baila, baila, baila Ritmo, ritmo, sí, ritmo, ritmo Para ti, ritmo, ritmo, sí, ritmo, ritmo Aquí, ritmo, ritmo, ahora, ritmo, ritmo, muchacha Allá, ritmo, ritmo, allá Baila, baila, baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila con space Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila, baila Chiquirá, bebé Chiquirá, bebé Chiquirá, bebé Chiquirá, bebé La música Chiquirá, bebé 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 ¡Vamos! 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 That is the new concept that no turns brother And the kitten dog without competition This is our party Everybody airy We jamming till morning So baby if you don't like it you dig it ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!